El deleite a los sentidos llega con la Gilbertona, es grande, es greñuda y muy picante. Estamos hablando de la torre de mariscos que lleva ceviche de pescado y de camarón, almejas, pulpo, camarón, aguachiles y callo de hacha. Y que la venden nuestros amigos de Marisqueando Ando. Bienvenidos sean todos a Onde Comer. Lugares de camarones hay muchos, pero este sitio mezcla lo mejor de un lugar de mariscos clásico con algunas especialidades que sabemos que te deleitarán. Hagamos una prueba, ¿qué te parecen sus aguachiles rosados? La col morada le da ese fantástico tono, pero no te dejes engañar por su inocente apariencia, porque están hechos de habanero, que le da su extremo picor. Ya que si te gusta el tamaño, está su descomunal tostada sinaloa, gigantesca con su ceviche, aguachiles, camarón y pulpo cocidos que en conjunto con su salsa de 7 chiles, deleitan a la vista y al paladar también. Algo más clásico son sus tacos capeados de camarón, son bonitos y además deliciosos. Lo exótico lo trae su pulpo a la plancha, marinado en chimichurri y acompañado con una cama de arroz, además de papa y calabazas a la plancha. En los días en el que el clima no es el mejor, su sopa marinera es la opción. O si quieres ponerte romántico, unos shots de ostión son la solución. Marisqueando Ando está en Lázaro Cárdenas 811, antes Libertad, entre Dolores del Río y Canelas. Y si la Gilbertona te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Si quieres ver los videos de Onde Comer antes que nadie, suscríbete a nuestro canal de YouTube y toca la campanilla. Subimos los videos unas horas antes. Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.